Se queda en cámara lenta y sangra en el mismo lugar Las niñas se aciertan desiertas, nos da agua que no va a hidratar La observan en cámara lenta Se muere con la boca seca y no le quieren con vida El mundo late en las sirenas, la sangre no lo va a hidratar Se duerme y nadie lo despierta El mundo late en las sirenas, la sangre no lo va a hidratar Se duerme y nadie lo despierta 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 Cambiamos lenguajes de señas Por algún ritmo que llevar Después le comimos las piernas Total ya no las puede usar Y así nos prohibimos la siesta ¿Por qué? ¿A qué? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No hay que hacer Vas a ponerte bien, fortalece y renace 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 No hay voz No hay Dios Adiós